Un corazón de madera Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Porque para amar hay que sentir Y para querer hay que saber Te falta el corazón para que pueda sentir Y aprenda a querer Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Porque para amar hay que sentir Y para querer hay que saber Te falta el corazón para que pueda sentir Y aprender a querer Un corazón de madera Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer 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 Ni sabe lo que es querer